Gracias por visitar mi canal, hace tiempo no hacía video por el paso del huracán, no tenía agua ni luz, pero gracias a Dios ya tenemos, y pues esta vez no voy a estar hablando de drone, pues ahora va a ser sobre esta caja, que ustedes verán a continuación, vamos a verificar, vamos a abrirlo. Como pueden ver, es una avioneta, de Flyzone, modelo Sensei FS, es de batería Lipo, de tres celda, puedo usar el 2200 amperaje, vamos secando la caja para el lado. Como pueden ver, aquí se monta la parte del frente de la helice de la batería, se monta, se unen las alas, como es el montaje, y me verán ensamblando esta avioneta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.